¿Crees que me conoces? Y los pone en un campo de batalla para combatir, esta idea fue del agrado de muchos, y Super Smash Bros. se convirtió en una de las sagas más queridas de Nintendo, actualmente con 4 títulos, Super Smash Bros. 64, Super Smash Bros. Millie, Super Smash Bros. Brown, y Super Smash Bros. 3DS, pero en este vídeo solo nos enfocaremos en este último. Hola gente de Youtube, soy yo, 666 Dykes, trayéndoles un nuevo vídeo, y bueno, ya han de saber el tema de este vídeo, hoy les diré que opino hasta ahora del nuevo Super Smash, además que les hablaré sobre los personajes que aparecieron en esta entrega, y otras weas, ya para no hacer más relleno comentemos. Bien. Primero les mostraré mis pronósticos para esta Super Smash, quería ver a muchos personajes en esta entrega, pero de todos los que quise que salieran, solo se pudieron ver, Lidl Mac. Rosalina. Un Pokémon de Kalos, no pensé en uno específico, pero sabía que meterían uno de ahí. Y por último, una Mega Evolución, igual que el anterior no sabía cual de todas meterían, pero sabía que iban a meter una. Pero como dije, quería ver muchos personajes, y bueno, aunque daron 7 personajes que quería ver, pero por alguna razón no aparecieron, primero que nada, no están acomodados por orden, a todos los quería ver por igual, y solo uno de ellos, es invitado, o sea, ajeno a Nintendo, dicho ya esto, comencemos. El número 7, es para, Cristal, de la saga, Star Fox, y bueno, de este personaje no tengo mucho que decir, mas que se ve muy llamativo, y me gustaría verla, pero con poderes únicos, y no clonados de Fox, como fueron el caso de Falto, y Wolf, además, que ampliaría la gama de personajes femeninos, es por esa razón que me hubiera gustado ver a Cristal en el nuevo Smash, número 7, en mi lista. El número 6, es para, Dixie Kong, de la saga, Donkey Kong Country, bueno, este es un caso parecido al anterior, deberían meter a esta changlita, para que les haga compañía a Diddy, y a Donkey Kong, además que ya la tienen muy olvidada, corríjanme si me equivoco. Pero ella no más ha salido como en 4 juegos, y eso que es buen personaje, no sé, siento que no le dan la atención que merece, es por esa razón que me hubiera gustado ver a Dixie en el nuevo Smash, número 6, en mi lista. El número 5, es para, Skull Kid, con la máscara de Majora, de la saga, de Legend of Zelda, sí, sé que lo que me sobe en Super Smash, aparte de personajes de Mario, son personajes de Zelda, pero no sé, que saquen a Toon Link, o a Sheik, ya que son clones de Zelda Link, y que metan este carismático personaje, bueno, si bien, no me considero un experto en Zelda, considero que el Skull Kid, de Majora Mask, es un muy buen personaje, con una historia muy buena, un plan maligno un poco extremista, pero al menos para mi este personaje se me hace carismático, es por esa razón que me hubiera gustado ver a Skull Kid en el nuevo Smash, número 5, en esta lista. El número 4, es para, King Karol, de la saga, Donkey Kong Country, bien, con ese no me extenderé mucho, solo digo que no estaría de más un personaje de Donkey Kong, aparte del chango burro, y Didi, y que mejor que un villano, pues la verdad es que ya hay muchos héroes, y por qué no meter a este, digo, no sería tan malo, es bueno, además que tiene su valor nostálgico, o bien, eso opino, es por esa razón que me hubiera gustado ver a King Karol en el nuevo Smash, número 4, en esta lista. El número 3, es para, Ridley, de la saga, Metroid, bueno, este es de los personajes que más hacen falta en Super Smash, pues el único personaje de Metroid que aparece es Samus, y Samus encuerada, y como que le hace falta un personaje distinto, además Ridley es un personaje muy icónico de Metroid, siendo este el asesino de la madre de Samus, lo cual lo hace muy malvado, pero en fin, es por esa razón que me hubiera gustado ver a Ridley en el nuevo Smash, número 3, en esta lista. El número 2, es un empate, entre, Infernee, y Pokémon Trainer, de la saga Pokémon, bien bien, era obvio que siendo mi Pokémon favorito, teniendo características de luchador, y sea un buen personaje, era obvio que lo iba a meter en este conteo, pero todo el universo odia Infernee, así que nunca jamás lo veré en Super Smash, ni siquiera como Pokéball, pero no niego que quisiera verlo ahí como personaje seleccionable, en cuanto a Pokémon Trainer, no me refiero solo a Red, sino a cualquiera de los protagonistas, ya sea Gold, Ruby, Black, Diamond, Kiohei, Calm, o Red, y que tuvieran su trío de iniciales, no me decidí por un proté en concreto, por eso metí a toda la bola, y si, sé que hay muchos personajes de Pokémon, pero como veo imposible que saquen a Pikachu, deberían sacar a Jigglypuff, o bueno, eso opino yo, y es por esa razón que me hubiera gustado ver a ellos en el nuevo Smash, número 2, en esta lista. Y bueno, el número 1 e invitado de Super Smash, es otro empate, entre, Simon Belmont y Bomberman, uno de la saga Castlevania, y otro de la saga, Bomberman, ambos de la compañía, Konami, y bueno, que puedo decir sobre Simon, el básicamente fue hecho para el Smash, B, cuchillo o la cruz, B más abajo, agua bendita, B más arriba, un golpe parecido al Shoryuken que usas en varios Castlevania o la Hacha, y obviamente, el látigo, simplemente opino que ese personaje quedaría perfecto, en cuanto a Bomberman, no tengo mucho que decir, más que es un icono, es de los personajes que caracterizan a Konami, además que podría usar creativamente las bombas como armas, a mi me hubiera gustado ver a estos personajes en Super Smash Bros 3DS, y es por esa razón que me hubiera gustado ver a ellos en el nuevo Smash, número 1, en esta lista. Bien, ya acabamos de hablar de los personajes que yo quería dentro, pero no más no, pero ahora hablaremos de los gráficos, los clones, personajes que en mi opinión no deberían estar y otros detalles. Los gráficos, se ven bonitos y coloridos, además que veo al Mega Man muy detallado XD, tan chidos los gráficos, no son los mejores, pero tan chidos. Unos detallitos que me gustaron un poco, es el poder usar al Mini, el agüeonado tiene varios atuendos para usar y 3 estilos de pelea, lo cual le da variedad al juego. Además que también escuche por ahí, que el modo online está lleno de lag, y es una mierda, pero lamentable o afortunadamente, eso me viene valiendo verga, porque soy un pobre de mierda, y no tengo dinero para comprar el juego, o la consola XD. También me gustó que los trajes alternativos de algunos personajes, hagan un guiño a otros personajes de Nintendo, unos ejemplos de esto es Link, ya que tiene un traje alternativo, donde se ve como la fiera deidad, y otro donde se ve como Dark Link, otros ejemplos son Samus con Dark Samus, Greninja con Greninja Shiny, Peax con Daisy, Meta Knight, con Galacta Knight, Bowser Jr., con los otros hijos de Bowser, etc. Ahora diré 2 personajes que sobraron y 2 que hacían falta, y los que hacían falta eran Mewtwo y los Ice Clambers, ya que son personajes muy queridos y no me gustó que los sacaran, y los que sobraron, son, Bowser Jr. y Jigglypuff, como he dicho a lo largo del video, personajes de Pokémon y Mario, sobran, en cuanto a Jigglypuff, es un personaje que muchos quieren fuera, pero por alguna punetera razón, lo siguen metiendo al muy princeso, la única razón que le veo a esto, es que él pertenecía al set de personajes seleccionables del primer Super Smash, no sé, es lo único que se me ocurrió. Y ya para terminar, hablaré de, los clones, y las 3 peores propuestas de personajes que he visto en varios videos, y bueno, las 3 peores propuestas que vi son, o a Luigi, ya que sobran personajes de Mario, y no, ya que esta madre solo aparece en un juego, además que mucha gente lo pide a gritos, la verdad no veo por qué tanto alboroto por este Pinocho, y de hecho, este lo iba a poner en el personaje solicitado más ridículo, si no fuera porque el primer puesto no tiene nada que ver con Smash, y el personaje que he visto que la gente quiere ver en Super Smash, y que obviamente nunca va a salir, ya que no encaja es. Goku, ¿en serio? Goku es un personaje que me gusta mucho, pero meterlo en Super Smash? Smash. Eso ya es una tarugada, si quieren ver a Goku en un crossover, jueguen el Don, o el Shonen y un Polestars, o no me acuerdo como se llama ese juego de DS. Y ya como punto final, hablaré de los clones, si bien, Super Smash se identifica por tener muchos personajes, pero es un poco hartante que, pudiendo meter varios personajes como los que ya mencioné, metan personajes con los mismos ataques que otros que ya están, en ese caso, mejor métanlo como traje alternativo y ya. Y me molesta mucho porque en esta entrega llovieron clones, tales como, Toon Link, que es un clon de Link, Shake, que es un clon de Zelda, Lufina, que es prácticamente Mark, pero con Tetas, Dark Pit, que es un clon de Pit, y Doctor Mario, que obviamente es un clon de Mario, y bueno, en algunos casos cambia un poco, pero en otros, hasta el mismo final Smash vienen, en serio esto se me hizo muy innecesario, otro innecesario es este personaje, cuyo nombre no sé, ni me interesa, pero como que ya metieron muchos personajes de Fide en Blaine, mientras que en Metroid, solo está Sangus, neta, no jodan. Y ya para finalizar con el vídeo, hablaré de un grupito de personas que me tiene harto, y son esos que porque Sonic, salió en Brawl, quieren que salga en todos los Super Smash, y luego quieren meter personajes como, Shadow, Tails, Knuckles, Spio, o Amy, ¿en serio? No jodan, este es un crossover de personajes de Nintendo, Nintendo, ya porque salió un par de veces, no piensen que se quedara para siempre, así que dejen de joder con su Sonic, pero bueno, mejor demos por terminado este vídeo. Bueno, acá se acaba el vídeo, y solo di mi opinión sobre el nuevo Super Smash, y el que yo opine así, no significa que es la opinión absoluta, y bueno, comenta que opinaste del juego, si te gusto, si te disgusto, lo que sea, así que, pon me gusta. Comenta. Y suscríbete. Eso es todo por ahora, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!